¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una polémica injusta, injusta totalmente porque, atentos todos, el juego Apex Construct se ha visto envuelto en una polémica bastante injusta y es que los usuarios se están criticando a este juego y ahora sabréis por qué. Ya sabéis que Apex Legends está alcanzando unos límites de popularidad increíbles y hay quienes piensan que Apex Construct ha salido recientemente aprovechando el tirón de Apex Legends pues este juego tiene más de un año, chicos, entenderlo, entender la lógica, ¿no? Hay quienes lo compran pensando que es el juego gratuito de Respawn Entertainment Lo primero que hay que decir es que si una persona compra Apex Construct pensándose que es Apex Legends es que está ya de salida, de entrada, totalmente desinformado porque es un juego gratis, ¿vale? Apex Legends es un juego gratis, por lo tanto, ¿qué haces pagando por un juego que es gratis? Lo segundo es porque es un juego de realidad virtual disponible tanto en PC como en PS4 y está disponible desde febrero de 2018, justo un año de su salida, ¿no? Y ha visto, lógicamente, como su popularidad se ha disparado recientemente por la popularidad que está tirando Apex Legends De hecho, se han disparado también las ventas del juego, pese a que el título de Respawn Entertainment es gratis, es algo que siempre pasa, la gente no sé, pero es una oleada de compras de consumidores que están realmente equivocados Primero están desinformados, por lo que os he dicho, porque Apex Legends es un juego gratis y este no Lógicamente, y mirad como son las cosas, las vistas en la página de Steam del juego han crecido un 4000% en las últimas dos semanas Y el juego ha vendido en China tantas copias en este periodo como durante todo el año 2018 András Yulusion, responsable de comunicaciones del estudio Fast Travel Games, ha explicado que muchas de estas compras parecen ser un error Y que lo más probable es que la mayoría de esos usuarios soliciten su reembolso en Steam Dice, parece que la lista de la gente que hay, ¿no? Para pagar 29,99 dólares 30 euros Por lo que creen que lo que es Apex Legends, pues es Recordad, es que Apex Legends es un juego gratis, joder El efecto, sobre todo, más negativo y la polémica por lo que es realmente injusto Es que los usuarios confundidos están dejando reseñas negativas contra el juego Al creer que es un título que se ha lanzado aprovechando el nombre, ¿no? Pese a llevar todo un año en el mercado Si a esto le añadimos que el logo de ambos títulos son relativamente similares Es más fácil que un consumidor tan desinformado como para pagar por un juego que en realidad es gratuito Crea que le han timado Y hay que decir que espera, el desarrollador espera que Steam solucione estas reseñas negativas Porque son totalmente injustificadas y que se encuentre el modo de solventar estos malentendidos Que los creadores del juego no tienen la culpa ni de que el logo se parezca Ni de que la gente confunda este juego Y es que la verdad, tiene tela, ¿eh? Tiene tela, tiene mucha tela Y a mí me parece una polémica muy injusta para los creadores de este juego, sinceramente Muchísimas gracias a todos por estar ahí, ya sabéis, chicos, chicas Dejar vuestro like, sobre todo seguirnos en nuestro servidor de Discord Segundo en la cena en la descripción Para enterarte de todo Notificaciones, noticias, juegos gratis, sorteos y muchísimo más Así que nos vemos en Discord Hasta la próxima ¡Chao! Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Adiós! I Believe Es principal bes ¡Chao! ireis de ventajas en Th Tan A Pet La 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 ja